Ya no quiero ilusionarme en una falsa escena de amor Mi amor, ¿por qué? ¿por qué me trataste así? ¿Por qué eres tan cruel conmigo si yo solo quiero hacerte muy feliz? Aún recuerdo los momentos que vivimos juntos No puedo dejar de pensarte ni un segundo Es que tú me encantas, quiero estar siempre cerca de ti Con tan solo un beso me llevas hasta las nubes Ahora solo puedo decir que te tuve Ya no te tengo aquí a mi lado, ahora estás lejos de mí Y así suena su compita el monte Ay, ay, ay Puro envidia grande No, superó nuestra conexión Fue lo más bonito que he tenido Pero ya no queda nada en aquella relación Hoy me toca ser el perdedor Me toca verte en otros brazos Besarte con otro bat Mientras baila nuestra canción Mientras baila nuestra canción No recuerdo los momentos que vivimos juntos No puedo dejar de pensarte ni un segundo Es que tú me encantas, quiero estar siempre cerca de ti Con tan solo un beso Con tan solo un beso me llevas hasta las nubes Ahora solo puedo decir que te tuve Ya no te tengo aquí a mi lado Ahora estás lejos de mí Put in me there, recruits Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video